Stalker tiene varios lugares que dan un putero de miedo de ir, laboratorios que están oscuritos, hay valles que están llenos de anomalías y en sí varios lugares con una presencia mutante grande, que son más aterrorizantes que ir a Guatemala sin embargo hay un lugar en Stalker que no es aterrador o al menos no lo es tanto, ¿por qué? porque la presencia mutante es muy baja, los enemigos son muy pendejos, los mutantes que están ahí la verdad es que no son la gran cosa pero hay un sentimiento, una historia y en general una mala vibra que se transmiten todos los Stalkers, ¿ok? por alguna razón nadie quiere ir a este lugar a pesar de que no tenga nada especial ni ninguna razón grande por la cual tenerle miedo esta es la fábrica Júpiter de Stalker Call of Pripyat ahora sí, la pregunta del millón, ¿por qué chingados alguien quisiera pasar 5 noches en un callejón hondureño antes de venir a esta planta? bueno, la cosa es que esta planta tiene como digamos dos sucesos importantes que enmarcaron su historia para siempre antes de ahondar en estos dos sucesos vamos a hablar un poco más de la fábrica y es que posteriormente voy a hablar de la ubicación real, ¿ok? esta fábrica está basada en una zona real y lo otro es que hay un paso subterráneo que se llama Pripyat 1 o más bien un paso subterráneo de Pripyat 1 que está debajo de la fábrica y aquí es pues bueno, es básicamente una red de perrocarriles y carreteras que permitían el transporte de carga a través de la zona esto significa que pues digamos que aquí se traficaban diversas cosas no sé, renacuajos, pejelagartos, artefactos, no sé qué chingados se traficaba pero el caso es que en esta zona había bastante movimiento de tránsito entre la zona y en sí la planta ok, aquí se ponían un chingo de recursos y digamos que este complejo subterráneo le agregue un poco más de misticismo o un poco más de detalle a esta fábrica la fábrica alguna vez se usó para fabricar radio electrónico, ok radios, teles, supongo, equipo de comunicación en general sin embargo el hecho que tuviera túneles subterráneos ayudó mucho a que se hicieran varias cosas no tan legales aquí, ok digamos que esto era ideal para mantener todo en secreto todo el transporte de recursos y varias líneas de comunicación estaban secretas en este túnel entonces nadie del mundo exterior podía saber lo que estaba pasando realmente aquí dentro algo de lo cual se aprovechó el grupo el grupo para el que no lo sabe es pues tal cual un grupo de Stalker, una facción y esta se dedicó a hacer investigaciones clandestinas aquí, ok una de las cosas más reconocidas que hicieron fue el artículo 62, el fusil Gauss, el cual hablé el video pasado y estos túneles les ayudaban a mantener comunicación y trasladar recursos en coordinación con otros laboratorios, ok uno de ellos, el principal, el laboratorio X-8 al poco tiempo de desarrollar o intentar desarrollar el artículo 62 finalmente el proyecto fue abandonado en 2004 y todo esto se movió mediante los túneles subterráneos, ok todo lo pasaron a otro tipo de instalaciones para seguir las investigaciones y digamos que en este caso los túneles subterráneos fueron fundamentales porque ayudaron a mantener todo en secreto y así es como en el actual juego de Stalker Call of Pripyat se ve que la fábrica está en un gran estado de abandono y total soledad que hay edificios cayéndose, putrefacción total, monstruos y poca presencia humana podemos llegar a entender un poco por qué la gente le tendrá miedo a esta fábrica y es que sus sucesos o mejor sus antes sucesos o no sé cómo chingados se dicen las leyes de gramática para esa mamada pero el caso es que estos experimentos que se hicieron, estas investigaciones clandestinas hechas por el grupo eran conocidas por ser poco éticas, bastante poderosas y la gente digamos que sí llegó a ser bastante afectada por estas y por eso es que hay una gran mala vibra alrededor de esta fábrica pero volveré a esto más tarde, lo que ahora me gustaría ahondar es en el choque del Stingray 4 el Stingray 4 copilotado por el teniente Sokolov era un helicóptero que fue una vez golpeado por una anomalía y se estrelló dentro de la fábrica Júpiter-Eñanov y la tripulación que sobrevivió al impacto inicial fue rápidamente asesinado por varios mutantes que estaban por ahí en el complejo abandonado el único que sobrevivió aquí fue el Sokolov, este Sokolov básicamente escapó y luego un tal Gary se lo llevó a un laboratorio móvil de aquí pasaron dos cosas y es que se intensificó este estilo Triángulo de las Bermudas la gente decía que ese era un sitio en donde era muy peligroso ir debido a que las anomalías eran bastante intensas y si bien no eran muy abundantes y eran fáciles de evitar, este suceso llevó a que la gente le tuviera un chingo de miedo a pasar por ahí otro pedo fue que pues bueno, ningún sobreviviente sobrevivió, solamente Sokolov porque todos murieron gracias a los mutantes y es que si en un callejón hay un wey macheteado y te dicen hey hay un wey macheteado ahí pues cada vez que pasas por ese callejón va a haber ese recuerdo de un wey que pues murió y eso es lo que pasó con los Stalkers no tienen la memoria de que todas las personas que pasaron por ahí o más bien todas las personas que estaban en el helicóptero murieron no solamente por la anomalía en sí sino también porque la zona tenía mutantes y estos los asesinaron y despedazaron a los sobrevivientes y eso dejó también como una muy mala vibra en esa zona de la fábrica Júpiter ahora que terminamos de hablar de este accidente que le terminó de dar una fama muy mala a la fábrica vamos a hablar un poco de el grupo y sus experimentos muy por encima del grupo es un montón de científicos soviéticos que quisieron seguir haciendo armas psicotróficas básicamente armas que tengan que ver con controlar la mente de las personas hacer a las personas más calmadas y en sí este tipo de experimentos y así es como se fundó el grupo hay dos experimentos de los cuales voy a hablar el primero de ellos es el Cauterizador Mental y este aparece en los tres Stalkers y como su nombre le hace honor básicamente intenta manipular un poco la mente humana a una gran distancia el Cauterizador Mental lo que hace es básicamente que produce una emisión que hace que los enemigos sean más pacíficos y con esto me refiero a que pues naturalmente estos se vuelven zombies así tal cual no se hacen más pacíficos no hacen que quieras abrazarte ni nada de eso simplemente se vuelven zombies y esto es lo que aterroriza un chingo a la gente además de que el grupo tenía alianzas con una facción que se llamaba el Monolito que básicamente protege el Cauterizador Mental y es un grupo extremadamente violento finalmente les voy a hablar de la conciencia C o sea conciencia común este es un experimento que se llevó después del accidente de Chernobyl en 1986 por la Unión Soviética los mismos científicos del grupo que estaban investigando esto descubrieron algo que se llamaba la noósfera la noósfera es una capa invisible que afecta la mente y los pensamientos de las personas y la conciencia C estaba hecha para intentar manipular esta capa y así tener el control mental de la mayoría de las personas pero naturalmente después de lo que pasó con la Unión Soviética que colapsó pues la gente decidió trasladar estos experimentos a otras partes y así como dije anteriormente se formó el grupo nuevamente con este experimento de la conciencia C que es lo que alimenta o más bien que es lo que alimentó posteriores proyectos como el ya explicado antes Cauterizador Mental a muchos seguramente ya se les olvidó que yo estoy hablando de una fábrica yo estoy hablando de la fábrica Júpiter pero pensé que era necesario incluir estos dos sucesos más bien el primer suceso es más bien el desarrollo del artículo 62 y la presencia del grupo ahí cuando la gente escucha al grupo lo primero que se le viene a la mente en Stalker es básicamente control mental y zombies ¿por qué? porque ellos hacen que los zombies existan gracias a ellos hay un mini apocalipsis en Stalker ya que estas ondas como dije del Cauterizador Mental hace que los enemigos y los Stalkers que pasen por ahí se vuelvan pendejos entonces en sí parte del miedo que le tienen los Stalkers a la fábrica Júpiter es gracias a el grupo y los experimentos que ellos hacían ya que pues como ya escucharon ustedes son un poco tétricos finalmente pues está el accidente que pues más bien es un suceso que digamos simplemente le da un poco de mala fama y de mala vibra al lugar pero en sí digamos que ya podemos entender un poco más por qué la gente tiene miedo de ir a una fábrica que no está tan poblada de monstruos ni tan poblada de personas en general de aquí sacaré mucho material para el video entonces siéntense y espérense más videos míos porque la verdad es que si me gustaría ahondar un poco más en los laboratorios la noósfera, el Cauterizador Mental bueno yo creo que hable de esa madre ya voy a buscar por ahí y por supuesto de la conciencia C y finalmente de el grupo entonces pues nada yo la verdad seguiré viendo qué chingados hago veré si hay más material para investigar y los veo en el siguiente video buenas tardes, noches, mañanas la hora que me estén viendo adiós